Novena a la Virgen de Luján Con oraciones del Venerable Cardenal Pironio que afirmaba siempre que Luján es como la puerta de entrada a la Argentina porque allí nuestra Madre del Cielo manifestó un día del año 1630 su clara voluntad de quedarse con nosotros y eligió el suelo argentino para venir a dar su mensaje y traer su bendición y protección Rezamos esta novena camino a su fiesta Rezaremos por los niños, los jóvenes, la familia, las vocaciones, el trabajo Cada día vamos a ir poniendo distintas intenciones pero pongamos en el corazón de la Madre la que vos tenés en particular en tu corazón Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Y la oración inicial del Cardenal Pironio nos dice Virgen de Luján, Madre de los pobres y los humildes, de los que sufren y esperan Tú has querido elegir la inmensidad silenciosa de las pampas argentinas para escuchar nuestras súplicas, serenar nuestros corazones y hablarnos de tu Hijo, el Salvador de ayer, de hoy y de siempre Madre de Jesús y Madre nuestra hoy dejamos en tu corazón nuestras inquietudes y esperanzas nuestros dolores y alegrías y te pedimos especialmente por esta intención que guardamos en el corazón para que se derrame la misericordia de Dios en nuestras vidas Amén En este sexto día de la novena Nuestra Madrecita de Luján vamos a rezar por los enfermos enfermos físicos, psíquicos, espirituales alguien cercano seguramente está enfermo Recemos por ellos, nos necesitan Le pedimos a María, la Madre Doliente que estuvo junto a la Cruz de Jesús como hoy está junto a la nuestra y a nosotros nos llama a ponernos como el discípulo amado junto a la Cruz de los hermanos Rezamos con el Cardenal Pironio la oración a María para que nos enseñe a estar junto a la Cruz Tu Señora estabas allí junto a la Cruz de Jesús Haz que descubramos tu presencia sobre todo en nuestra Cruz Haz que en la Cruz experimentemos la presencia del Padre y tu presencia que en los momentos en que la Cruz es más pesada sepamos que el Hijo nos está diciendo ahí tienes a tu Madre y que a ti te está diciendo aquí tienes a tu Hijo María, en la fiesta o en la Cruz ven a nuestro corazón a nuestro corazón de fiesta o a nuestro corazón sufriente y silencioso Señora, Tú que estás siempre allí esperemos que nosotros también aprendamos a estar donde nos pide el Señor que así sea en este momento de silencio ponemos nuestra intención esa por la que estamos rezando en esta novena y especialmente por aquella persona enferma que conocemos o no para que el Señor toque su corazón rezamos un Padre Nuestro tres Ave Marías y un Gloria y completamos la novena diciéndole a María bendita bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Tuyo son mis perfumes para siempre al salir de este mundo canta el hielo poderos de amor y el Espíritu Santo no me dejes